Bueno, hoy es sábado 25 de septiembre del 2021, el Museo Popular de Siloé se lleva la obra del Padre Antonio Caro, aquí no cabe el arte, rumbo al Dollar City, obra que será invitada especial en la instalación y performance de la bandera y los alabados acá en la ciudad de Cali. Ahí se desmonta la obra del maestro Antonio Caro, un homenaje a él, pero también es un homenaje a las víctimas que en la década del 70, en el año 1971, se presentó una situación muy parecida a la de ahora, donde los líderes sociales, líderes indígenas, sindicalistas morían, estudiantes también, y en el paro nacional que arrancó el 28 de abril del 2021, pues se ha presentado esta situación y todavía como es muerto porque es un 81. Entonces esta obra va para allá, para hacer el preámbulo al performance de un artista del Pacífico, Edlin, que va a ser pues, la bandera arranca desde el Parque de las Banderas, es un parque panamericano donde se inauguró los sectores panamericanos y vendrá caminando hasta el Dollar City donde se presentó pues el 28 de mayo la quema de este almacén y la muerte de algunos jóvenes ese día nefasto acá en Siloé y en la ciudad de Cádiz, en Colombia, en el marco del PAN. Hoy es sábado 25 de septiembre del 2021, pusemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia, se desmonta la obra de Aquino Cabelarte para trasladarla a los predios del Dollar City, en la avenida de los cerros entre las carreras 50 y 52 de la comuna 10. Sábado 25 de septiembre del 2021, desmonte de la obra a Aquino Cabelarte para trasladarla al Dollar City, hoy sábado 25 de septiembre del 2021. Obra que duró desde el 27 de abril hasta hoy 25 de septiembre del 2021. Hoy es sábado 25 de septiembre del 2021, aquí en las instalaciones del encerramiento del CEDICUNA Campeones, ahí me refería. Matraca, desmontando pues esta obra del maestro Antonio Caro, le hacemos un homenaje al maestro Antonio Caro y por el derecho el homenaje a las personas que han fallecido, a las personas heridas, a los desaparecidos y a los que han sufrido en el marco del paro nacional. Hoy es sábado 25 de septiembre del 2021, matraca del Museo Popular de Siloé, desmontando esta maravillosa obra del maestro Antonio Caro. Bueno, ya se desmontó definitivamente esta obra y se trasladarán un contado segundos hacia el Dollar City. Gracias al Museo Popular de Siloé, Siloé, Siri TV por YouTube, hoy 25 de septiembre del 2021.